y vemos que porta un amplificador sherman a ver si alcanzo a ver el modelo fr8000.1 este amplificador war audio de 8000 watts para un cubo con tres bajos vamos a ver como le va en su prueba de SPL 158.94 decibeles el pasado era 158.95 una pluma es un SEAT Ibiza SEAT Ibiza que como están sustituyendo el faro lo importante es traer su sistema de sonido para SPL que de hecho son bajos de la marca Genius Audio esta con un par de subwoofers Genius Audio de la serie de competición que se ha hecho ¿Listo? De hecho estuvo muy bajo 138.82 decibeles No le fue nada bien A este SEAT Ibiza Vamos a ver en segundo intento cómo le va A ver si alcanza a subir un poco más ese número ¿Listo? 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 En segundo intento Ya estuvo mucho mejor 140.93 decibeles Categoría SD-1 140.95 De 1.93 decibeles ¿Listo? ¿Listo, flacón? Vale Gracias.